Ahora vamos a hablar del drama que está viviendo una familia luego de enterarse que su hijo de tan solo 22 años de edad había fallecido en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, en extrañas circunstancias. Pero lo que dicen ellos es que en este momento no tienen el dinero para repatriar el cuerpo porque valdría aproximadamente 30 millones de pesos. Ellos le están pidiendo ayuda a las autoridades. Él era Fabián Camilo Vicente, tenía 22 años de edad y falleció en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, California, en extrañas circunstancias en las últimas horas. El joven viajó hace un año a cumplir sus sueños y tener una mejor vida para luego ayudar a su familia. Se fue para Estados Unidos, se fue como todo joven de acá de Colombia que quiere cumplir un sueño americano, ir a trabajar para poder venir y construir un futuro. Ellos se enteraron de la muerte del joven en las últimas horas, pero ahora no cuentan con el dinero suficiente para poder repatriar su cuerpo a Colombia. Lamentablemente pues nos enteramos el día de ayer que falleció. Entonces en este momento pues tenemos el inconveniente que no podemos traer el cuerpo. Estamos pasando pues es una etapa económica muy complicada y pues no tenemos los recursos para traerlo. Son más de 30 millones que tienen que conseguir, si no el cuerpo quedará en el país americano. Es muy costoso, está costando pues por el lado de ellos unos 40 millones de pesos. Pues acá ella está afiliada a un servicio funerario y el convenio que tienen allá con Estados Unidos. Él se encontraba en Los Ángeles de California. Entonces vale más o menos un promedio de 30 millones 200 mil pesos. Ellos están pidiendo ayuda a todas las personas que le puedan brindar un granito de arena a través de algunas cuentas bancarias para recolectar el dinero. Está la cuenta Banco Caja Social, el número es 24, 11, 83, 35, 7, 42. También se puede por Nekio, David Plata. Está el 321, 440, 3197. Son los números, ellos están a nombre de María Cristina Vega. Esta familia tiene un mes para poder traer el cuerpo, por eso esperan poder cumplir el objetivo para poder darle cristiana sepultura en su país.